El Tiempo es Veloz Dos pianos Y ella cantó El Tiempo es Veloz Y fue hermoso Hermosísimo Y así es la familia De esta persona Que va a cantar conmigo ahora Seminare Se llama Diego Torres ¡Eso! Lujo total Con lujo Cosas que solo pasan En la peña de Murphy ¡Bienvenido, Diego Torres! Se fue Se fue ¿Dónde está, Diego? Se fue ¿Dónde está? ¡Se arrepintió Diego Torres! ¡Ahí está, Diego! Y estábamos boludeando ahí atrás Hay gente que me está distrayendo Perdón a los señores músicos de la banqueta ¿Qué? Hola, tío David ¿Qué haces? Bien, babullín ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo está la nena? Nos regalaron el programa para nosotros Podemos hacer lo que se nos cante Obvio Todo Obvio Somos los dueños de este espacio En este momento teleférico Perfecto Perfectamente Así que ¿Estás cocinando arriba? Estoy cocinando con el pelado Estamos haciendo un budincito Un asadito Me prometió algunas cosas Que espero que nos cumpla Espero que sí Espero que sí ¿Vos venís con hambre? Sí Yo lo que pasa es que nunca me invitan a mí ¿En serio? No, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Nunca me invitan a comer ¿En serio? Te lo juró por nadie Parece que Leuco Leuco es el complicado Sí, Leuco, ¿no? Sí, sí Es el que Pero el padre no es así No, no sé No sé por qué Él salió así Pero perdón, perdón ¿Qué tal? Sí, hay que ver la familia Perdón, me siento un poco aludido Por lo que me parece ¡Oh! ¡Gravísima! ¿Qué haces? A Diego Torres cuando dé Y se habrá Morfado ¡Se habrá Morfado! ¡Fuerte el aplauso Para esta dupla, por Dios! No, no Acá le damos de comer Lo tratamos bien Esos costilleres que nos hemos comido Mamita querida Ay, Dios mío Bueno Hace dos días que no como Antes de venir acá Yo también ¿Vos sabés que por eso Tengo un poquito de laburo Así comemos alguna cosita Bien ¿Saben quién les va a cocinar hoy? ¿Quién? Miren quién les va a cocinar hoy Espíemos ¿Se puede? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Mirá, mirá, mirá No, mirá Guadalupe, Chafán y la tata con Santi Bueno, está Mirá quién está Preparando los gnocchi de la tata ¿Qué más pueden pedir? Qué grande, Claudia Muy bien Eso es para ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son unos gnocchi Los gnocchi Los famosos gnocchi de Claudia Con un estofado espectacular Y salchicha parrillera Tiene de todo Vos sabés cómo es acá, Diego Hay tuco, ahí hay tuco Hay un tuco color marrón Sí ¿No? Hay de todo Qué cosita más rica Qué cosita más rica Ahí va, ahí va Bueno, vamos a cantar Así nos vamos a comer Vamos a cantar Vamos acá ¿Les parece? Si quieren Si tienen ganas No, que es lo importante Nos vamos a comer Me encanta Me encanta que estés acá ¡Bravo! Qué lindo Muy lindo Muy lindo Quiero ver, quiero entrar Quiero ver, quiero entrar Aquí, 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 vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle De la sensación? No, muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan ¿Quieres algo? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás Pobre pibe Estas motos que van a abrir Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Todo el viento te hará sentir No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Impresionante Gracias a vos De verdad me gustaría compartir con la gente Simplemente que para mí fue un sueño cantar con vos Esta canción sota hermosa Poder conocerte, compartir más Conocernos, hacernos amigos Y nada, sabes que te quiero mucho y te adoro Y a tu madre Diego que se queda ahora Diego se queda obviamente Qué lindo, gracias Diego Gracias David Estas cosas que realmente solo pasan acá en la Peña de Morphe Momento histórico Esto es la Peña de Morphe Estaba Diego Torres Va a cantar en un ratito obviamente Todo el show como siempre Con todo que viene Con la mejor energía Dijo está David Quiero cantar Queremos cantar juntos Seminare además O sea que es como No sé, para nosotros No hay que explicar mucho Lo especial De esto que acaba de pasar Así que muchas gracias también Acá está Como inflándose Wow Hermoso, hermoso, hermoso Es un amor Es nada Es mi hermano chico O mi hermano Sí, es mi hermano chico Sí No está grande Es un jovencito Es un niño Y se nota la diferencia Es un niño